Bueno, hoy tenemos con Esteban, que es prácticamente de la casa, es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y en el Midmedia Lab y, por supuesto, como he dicho, es miembro de IVIDAD. Tiene 70 publicaciones y ha participado en más de 20 proyectos financiados por administraciones y empresas. Sus áreas de interés son el Big Data y las ciencias sociales computacionales, con especial atención a problemas como el Marnequitín viral, gestión de desastres naturales, que ha estado haciendo muchos trabajos del COVID. Y, bueno, fue premio Certi University Award, IBM, en el año 2007 y también premio de excelencia investigadora en 2013 y 2015 de la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, su investigación tiene gran impacto en los medios de comunicación. Ha salido en The Washington Post, en El País, The Wall Street Journal. Como veis, es un gran currículum. Y hoy ha venido a contarnos sobre la residencia de los mercados laborales, que hace que algunas ciudades estén mejor preparadas por el impacto de pandemias, crisis financieras o futura automatización en los mercados laborales. Así que, cuando quieras, Esteban, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. A ver, muy bien. A ver si... Yo creo que veis mis transparencias. Sí. Más o menos, por favor. Vale, gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me siento como de la casa, o sea que voy a intentar minimizar las... Gracias por invitarme, porque yo creo que, bueno, hay que volver a la libidad y a Carlos III de vez en cuando y esto es lo que estoy haciendo. Bueno, voy a contar un trabajo que llevamos dos años trabajando en esto. Es un proyecto que empezamos desde aquí, desde la MIT. Sí, es un proyecto que hemos empezado con un poco presentando las bases de cómo atacar este problema desde el mundo de los datos, desde el mundo de la información y desde el mundo de la complejidad. Y con el ánimo de contribuir a una discusión que, sobre todo, tiene lugar en los departamentos de economía laboral. Y en la Carlos III, afortunadamente, tenemos gente muy buena, como Juanjo Dolado, que trabaja en estos temas. Y nuestra intención es dar una perspectiva diferente, complementaria a esos trabajos y que permita entender un poquito más por qué algunos mercados laborales... O qué hace que los mercados laborales sean más resilientes, sean más resistentes a los diferentes shocks de desempleo, a los diferentes choques o crisis de desempleo que ha habido en los últimos años y a las futuras crisis de desempleo. Pero es un trabajo, evidentemente, que no he hecho yo. Solamente por puntualizar, ya me había avisado Juanjo Dolado que quería estar aquí contigo. No sé si se habrá conectado o no, pero su intención era estar porque le interesaba mucho el trabajo. Bueno, y si no, si ya se lo he mandado yo también a él y estamos en conversación. Y si no, pues le compartimos la charla, el vídeo. Pero, bueno, como decía, esto es un trabajo que hemos hecho un hombre de gente. Y ahí tenéis la gente que hemos trabajado. Son gente que ahora mismo está en el Max Planck Institute, pero también en la Universidad de Pittsburgh, que es mi colaborador, Morgan Frankos, con el que realmente hemos liderado el trabajo. Bueno, la idea del trabajo es muy sencilla y es que cuando uno pregunta hoy en día sobre el mercado laboral, la gente está preocupada por el mercado laboral. No solamente por lo que ha pasado durante los últimos años en el COVID o con las crisis financieras, sino porque ven que existe una serie de desarrollos tecnológicos, de desarrollos incluso profesionales, humanos, que hacen que muchos de los trabajos que teníamos antes ya no existan o tengan expectativas de que esos trabajos sean, por ejemplo, automatizados o que esos trabajos tengan unos salarios que no suban o que no sean acordes al resto de cómo está evolucionando la economía. De hecho, por ejemplo, si vais a Pew Research, que es una empresa que se dedica a hacer encuestas, el 72% de los americanos están preocupados por el futuro del trabajo. Están preocupados por cuál va a ser en el futuro el trabajo que puedan tener. Y además, el 75% de los americanos, por ejemplo, piensa que no va a haber nuevos trabajos, de que van a desaparecer los trabajos, pero no va a haber nuevos trabajos. De hecho, cuando uno mira, por ejemplo, a los últimos shocks de desempleo que ha habido en Estados Unidos, y que esto coincide bastante con lo que ha pasado, por ejemplo, también en España, durante la última gran recesión, la que hubo en el año 2008, el 25% de los trabajadores perdieron sus trabajos y una gran fracción de ellos nunca han recuperado el trabajo, no han recuperado su trabajo antiguo. Pensar, por ejemplo, a gente que trabajaba en factorías, estas personas no han recuperado su trabajo y muchas de ellas nunca han vuelto a tener un trabajo real en el sentido de que están trabajando en la economía informal o en la economía temporal, pero no han vuelto a tener un trabajo fijo o trabajo indefinido. Por ejemplo, en el último COVID, no sé si lo habéis visto, pero en Estados Unidos aproximadamente el 25% de todos los trabajos que se dedican a restauración, es decir, a hoteles, a turismo, etc., han desaparecido. Han desaparecido y probablemente nunca vuelvan, porque la gente también va a cambiar sus maneras de viajar, va a cambiar sus maneras de irse de vacaciones y probablemente estos trabajos nunca vuelvan. Siempre muestro esta gráfica, que es una gráfica de las que cuando uno lee sobre cosas de mercado de trabajo, es una gráfica que nos dice mucho de lo que está pasando ahora, viene del año 2000. En el año 2000 hubo una separación, estas dos gráficas. Estas dos gráficas, la azul, es básicamente el PIB por hora, cómo crece el PIB por hora relativo al año 1981. Y entonces veis que el PIB por hora va creciendo, esto es básicamente dólares por hora, va creciendo, va ha sido creciendo en los últimos 20 años. Sin embargo, llega un momento en el que los salarios dejan de estar correlacionados con ese crecimiento económico y hay un momento en el cual el crecimiento económico de los países deja de reflejarse en la, o la productividad de los países deja de reflejarse en los salarios. Y aquí vienen muchos de los problemas que tenemos en nuestra sociedad hoy en día, incluyendo, por ejemplo, el problema de la desigualdad. Sin embargo, cuando uno mira un poquito más detalladamente cómo han reaccionado cada una de las zonas urbanas, por ejemplo, en Estados Unidos, a las diferentes crisis de desempleo que ha habido en los últimos años, uno ve un mapa bastante desigual. Por ejemplo, aquí tenéis cómo ha sido la recuperación de los diferentes condados de Estados Unidos. Ahí tenéis la recuperación en el sector privado, en el opus del sector privado. Y aquí tenéis, por ejemplo, que la mayoría de los condados se recuperaron, es decir, tenemos unas zonas azules o negras, pero hay muchos de ellos que perdieron y han perdido. Y básicamente, ocho años después de la gran recesión, no han recuperado su nivel económico. Y que veis, básicamente están en casi todos los Estados Unidos, aunque es verdad que las zonas urbanas más grandes se han recuperado más rápido. Es decir, el impacto y la recuperación de una crisis de desempleo como la que tuvo lugar en el 2008 ha sido bastante desigual. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, de COVID. Esto es un mapa de cambio de desempleo a raíz del COVID en los diferentes condados en Estados Unidos. Entonces veis, en azul más oscuro, veis los condados que tienen más desempleo que antes del COVID y los condados en claro, en azul clarito, son los que tienen menos desempleo después del COVID. Por ejemplo, zonas como Monterrey, en California, de hecho, tiene más empleo ahora, después de la crisis del COVID. Pero lo normal es que, por ejemplo, zonas como la zona urbana de Boston o la zona urbana de Nueva York o Florida o Texas son sitios donde el COVID ha hecho que tenga más desempleo. Es decir, también veis aquí que ha habido un efecto desigual del COVID en las diferentes zonas de Estados Unidos. Y, aunque no son datos reales, pero son estimaciones, hay estimaciones de cuál va a ser el impacto de la automatización en los diferentes trabajos. Es decir, hay trabajos como, por ejemplo, conductores de camión o, por ejemplo, gente trabajando en almacenes que van a ser automatizados. Y hay gente que se ha hecho cálculos. Esto es un análisis de Brookings, del Instituto de Análisis Económico. Brookings en el que analiza cuál va a ser el cambio de cuál es la potencia de automatización de los trabajos en los diferentes contados de Estados Unidos. Y lo que veis es que hay zonas que, otra vez, es bastante desigual. Hay zonas que van a ser bastante impactadas por la automatización y hay zonas en las que no. De hecho, veis una cosa aquí que un colaborador mío, Frank Morgan, ha estado viendo, que es que precisamente el impacto de la automatización va a ser más grande en las ciudades más pequeñas. Es un poco por el sector, por los sectores de ocupaciones que tienen en esos sitios pequeños. Y esto es una gráfica bastante interesante que sacó el New York Times en donde veis como que incluso industrias dentro de los mismos sectores, perdón, entre diferentes sectores, la recuperación económica después de la crisis económica del 2008 ha sido muy diferente. Cada una de estas líneas que veis aquí es básicamente el nivel de empleo en cada uno de los sectores y lo que veis es cómo se ha recuperado en cada uno de los sectores el desempleo. En verde, todas las que van en verde van hacia arriba, entonces se ha recuperado bastante bien, mientras que las que veis en rojo son sectores que no se han recuperado después de la crisis económica del 2008. Entonces veis incluso que por sectores, algunos sectores después del 2008 no se han recuperado y otros sí se han recuperado. Entonces la idea, bueno y finalmente, esto incluso pasa a nivel de grupos, a nivel de, por ejemplo, de tipo de trabajadores. Aquí lo que veis, por ejemplo, es el impacto del COVID en empleo por el tipo de sector y como veis, por ejemplo, como os decía antes, aproximadamente el 25% de los trabajos que se dedican al turismo y a la restauración se ha perdido, mientras que, por ejemplo, otros sectores como los profesionales o los sectores de negocio, pues prácticamente se han recuperado rápido. Es decir, existe una gran variabilidad entre ciudades, entre sectores y entre incluso grupos socioeconómicos en la recuperación después de un shock o una crisis de desempleo. Entonces la pregunta es por qué. ¿Por qué hay algunas zonas que se han recuperado más rápidamente? ¿Por qué algunas zonas no se han recuperado? ¿Y por qué algunas zonas se han recuperado y se han recuperado muy rápidamente? Bueno, para ello hemos empezado, hace dos años, un proyecto grande con nuestros colaboradores en la que intentamos entender este problema desde el punto de vista de una red o de una dimensión de multicapa, en donde los mercados laborales se pueden explicar a diferentes niveles y los shocks de desempleo lo que hacen es atacar o perjudicar o impactar a diferentes niveles de esta capa de mercados laborales. Existe una primera capa, que es la capa de las competencias, que define un trabajo. Un trabajo es básicamente un conjunto de competencias que definen el trabajo. Entonces, por ejemplo, para ser una persona que trabaja atendiendo en un bar, pues tienes que tener cierto tipo de competencias, que son diferentes de las competencias, por ejemplo, que tiene una persona que trabaja delante de un ordenador en una oficina bancaria. Cuando viene un shock, como por ejemplo el COVID-19 o la automatización, estos shocks de desempleo lo que hacen es atacar a ciertas de las competencias que definen un trabajo. Por ejemplo, hay trabajos que necesitan contacto social, como por ejemplo la gente que te atiende en un bar. Pues cuando ha venido el COVID-19, esta gente ya no era a lo mejor necesaria porque no podía desempeñar ese trabajo o lo tenía que desempeñar de otra manera porque una de las partes principales del COVID era la distancia social. O lo mismo, por ejemplo, sucede con el problema de automatización. La automatización lo que ha hecho es no quitar trabajos enteros, sino lo que hace es automatizar ciertas de las competencias que uno necesita para desarrollar un trabajo. Entonces, por ejemplo, si se necesita visión o se necesita, por ejemplo, conducir o se necesita, por ejemplo, fuerza para mover objetos en un almacén, pues la automatización crea que esas competencias se automatizan. Las competencias que crean un trabajo hacen que diferentes trabajos estén relacionados, ahora lo veremos, porque cuando tú tienes unas competencias, tú puedes mover de un trabajo a otro que tenga las mismas competencias. Entonces, hay una dinámica también entre trabajos, entre las ocupaciones y el empleo dentro de una ciudad, entre los trabajos que tienen competencias similares. Esto es lo que estamos intentando decir aquí con este gráfico. Cuando vino, por ejemplo, la crisis del 2008, sectores enteros fueron perjudicados por la crisis del 2008. Sabéis que la crisis del 2008 se paró bastante la construcción, pero básicamente porque no se daban hipotecas. Entonces, sectores enteros fueron afectados por la crisis. Entonces, como veis aquí, esta crisis afectó todo un sector entero, mientras que otras crisis han afectado más las tareas o las competencias que desarrolla un nuevo tipo de trabajo. Y luego, cuando pensamos en la parte geográfica de cómo están los trabajos, no todos los trabajos están igualmente representados en cada una de las ciudades. Entonces, hay ciudades que por su tradición o por su inversión o por su geolocalización, incluso política y espacial, pues se especializan en cierto tipo de trabajos. Entonces, ciertas ciudades tienen una mayor componente en unos sectores que en otros. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en el efecto de la automatización, que es lo que veis a la derecha, eso se va a propagar, ese efecto de la automatización se va a propagar incluso hasta las ciudades si entendemos cómo se propaga de las tareas a las ocupaciones y de cómo eso se propaga a las ciudades. Bueno, es un trabajo que hemos empezado y tenéis una perspectiva que publicamos el año pasado, hace dos años en PENAS, en donde básicamente decimos que una de las principales maneras de entender lo que está pasando en nuestras ciudades, en nuestras ocupaciones y en las competencias que desarrollan nuestras ocupaciones es tener más datos. Necesitamos más datos para intentar entender mejor cómo es la dinámica de los trabajadores, cómo es la dinámica de las competencias y cómo ciertas ciudades, ciertos sectores, ciertos grupos de trabajadores resisten mejor o tienen trabajos que sean más permanentes para un futuro que siempre va a ser incierto pero que podemos adelantar en cierta medida. Una cosa importante cuando hablamos del impacto de shocks de desempleo o de crisis de desempleo es que voy a intentar hablar en varias partes de este shock y hay dos cosas que son importantes destacar es que cuando viene un shock de desempleo lo que sucede es que inmediatamente mucha gente pierde el trabajo. Pensad lo que pasó, por ejemplo, en marzo del año pasado en la mayoría de los países. Lo que sucedió es que muchísima gente ha perdido el trabajo inmediatamente o hubo un ERTE, entonces la gente se quedó en casa pero una vez que se pusieron en marcha las medidas también el gobierno puso medidas para facilitar la recuperación de los trabajadores, etc. Lo que sucedió es que muchas de estas personas recuperaron el trabajo. Sin embargo, si veis hay una diferencia entre la gente que ha recuperado el trabajo y la gente que había trabajando antes. En Estados Unidos, 8 millones de personas todavía no han recuperado el trabajo que tenían están desempleadas y en España estamos hablando también de un tanto por ciento muy grande de gente. Entonces tenemos un impacto temporal que es básicamente la gente por ejemplo aquí en Estados Unidos hasta 20 millones de personas perdieron el trabajo y de hecho 16 millones de personas han recuperado su trabajo. Entonces tenemos lo que se llama el impacto permanente de una crisis que es esta parte de aquí y el impacto temporal que es el impacto que viene cuando se pierde el trabajo por el shock inmediato. Ahí esto es lo ideal pero lo que vemos en muchos países y también por ejemplo en algunas zonas de Estados Unidos es que no solamente ha habido un shock inicial sino que el shock ha sido tan fuerte que en muchos sitios lo que ha hecho es que mucha más gente se quedara sin trabajo es decir que la situación se ha empeorado después del shock inicial. Entonces aunque todo el mundo está pensando en esta parte de recuperación hemos visto también que en muchos sitios incluso la situación se ha empeorado. Entonces vamos a hablar del efecto temporal aquí veis por ejemplo que estas dos zonas esto podría ser la curva de un condado en Estados Unidos y esta en la otra lo que veis es que el impacto temporal se convierte para un condado en que hay más paro después un impacto permanente más grande y para este condado es un impacto permanente más pequeño con respecto al impacto temporal. Es importante entender por tanto la diferencia entre lo que pasa al principio y cómo el sistema responde cómo el sistema se adapta a ese shock inicial. Bueno, si queremos entender esto o sea, esto está muy bien este modelo está muy bien es un modelo abstracto pero lo que necesitamos para entenderlo es precisamente un modelo para saber cómo evolucionan los trabajos cómo evolucionan las competencias y cómo evolucionan los mercados laborales en las ciudades. Entonces lo que hemos hecho nosotros es basándonos en los artículos de Mortensen y Pisaides para todos aquellos que lo os recuerdo para los que no lo conozcáis el Mortensen y Pisaides son los economistas que ganan el primer Nobel de Economía precisamente por esta contribución y por algunas otras y básicamente es un modelo en el cual explican cómo la gente que busca trabajo dentro de una ciudad se machea es decir, se encuentra esta oportunidad y se produce esa formación de empleo. Los ingredientes son muy sencillos el modelo es muy sencillo bueno, el modelo se puede complicar todo lo que queramos pero lo vamos a hacer muy sencillo básicamente los ingredientes es que en cada momento en cada momento el número de personas empleadas esta es la derivada temporal por así decirlo es una ecuación diferencial la derivada temporal del número de personas que encuentran trabajo por unidad de tiempo viene por dos factores que compiten entre ellos uno es lo que se llama la disolución exógena de trabajos es decir, por cualquier circunstancia la gente deja de trabajar pensar por ejemplo en condiciones familiares o por ejemplo que gente quiere volver a estudiar o básicamente que hay empresas que cierran porque tienen mala suerte etc. existe un rate exógeno lambda de destrucción de empleo y si no pasara nada más pues evidentemente el empleo se destruiría sin embargo lo que sucede es que hay otra función aquí que es la función de matching esta M que básicamente lo que hace es juntar las personas que están desempleadas dentro de la ciudad con el número de oportunidades de empleos el número de ofertas por así decirlo entonces tenéis esta función que lo que junta es la oferta y la demanda la oferta de empleos que es el número del V y la demanda de empleos que es el número de personas desempleadas bueno repito que este modelo no lo hemos inventado nosotros sino esta lo dieron Pisarides y Mortensen bueno evidentemente existe otra ecuación para el número de personas desempleadas para el número de personas U que básicamente crece por el rate exógeno de disolución de empleo y que decrece por el número de personas que se marchan bueno la pregunta es evidentemente quién es esta M cómo podemos hacer esta M bueno esta M hay incluso estudios teóricos microscópicos para dar la forma funcional de esta M pero Mortensen y Pisarides lo que hacen es una unas suposiciones sobre este tipo de función para dar lugar a lo que se llama la función de producción de Cobb-Douglas dicen que esta M tiene que ser de esta manera tiene que ser como un producto de V y V una forma de una forma de una ley de potencias y que vamos a suponer que esta función tiene lo que se llama los constant return to scale que básicamente significa que si yo doblo el número de ofertas tengo que doblar el número de personas que encuentran trabajo esto hace que las alfa y beta que aparezcan aquí tengan unas restricciones de manera funcional que es alfa más beta igual a uno entonces hay muchísima evidencia que sugiere que esto es un bastante buen modelo para decir cómo la gente encuentra trabajos veis que no es un modelo microscópico en el sentido de que no hay nada aquí de que diga que una persona encuentra trabajo en un sector etcétera es un modelo de alguna manera es un modelo que resume todo ese complejo proceso de cómo la gente encuentra trabajo y cómo son las ofertas pero que va bastante bien y que describe bastante bien la dinámica de los mercados y de hecho esta forma funcional también existen trabajos que dicen que esta forma aparece incluso cuando uno pone modelos un poquito más microscópicos de cómo la gente encuentra trabajo y cómo la educación que papel juega etcétera estos los podéis ver en los artículos que cito ahí bueno nosotros vamos a hacer una suposición que es bastante crítica en lo que vamos a hacer aunque se puede relajar después pero vamos a hacer una suposición que es que el número de ofertas que hay en un mercado laboral es proporcional al número de empleos esto es algo que se puede ver en la figura de la izquierda aquí tenéis el empleo para cada tipo de ocupación que hay en Estados Unidos y el número de ofertas que hay para cada ocupación en Estados Unidos como veis hay una regresión lineal aquí bastante fuerte en el cual evidentemente pues vemos que cuanto más ofertas cuanto más personas hay trabajando en un cierto tipo de trabajo más ofertas surgen en este tipo de trabajo esto que está hecho por tipo de ocupación también se puede ver de manera temporal aquí tenéis lo que se llama la curva de beverage que es la curva que nos dice cuál es el número de ofertas en vertical comparado con el porcentaje de paro como veis va al revés porque este es el porcentaje de paro no es el número de personas trabajando y lo que veis es que hay una especie de correlación lineal entre el número de ofertas y el desempleo o si lo ponéis al revés entre el empleo aunque esta relación ha cambiado después de esta relación lineal ha cambiado precisamente antes y después de la recesión bueno nosotros vamos a hacer esa suposición vamos a hacer que vamos a suponer que este shock de desempleo que sucede no tiene tiempo para que el mercado adapte esta curva de beverage y vamos a suponer que entonces que el número de ofertas de empleo es proporcional al número de personas trabajando esto hace que las ecuaciones se cierren vale entonces la ecuación ahora ya no dependemos de la ecuación del número de ofertas y lo que tenemos es que el desempleo es básicamente una ecuación que depende del desempleo del número de personas desempleadas y el número de personas empleadas y lo mismo para el desempleo y vamos a utilizar la función más sencilla de Cobb-Douglas que cumple la ley de retornos de escala que es básicamente suponer que la función de matching es la recuadrada del desempleo por la recuadrada de empleo y en el paper tenéis como esto depende de los exponentes hemos incluso ajustado para exponentes que la gente utiliza en Estados Unidos los resultados que os voy a mostrar no impactan cualitativamente los resultados que os voy a mostrar bueno esta ecuación es muy interesante porque tiene dos soluciones si pensáis en el equilibrio si pensáis en que el número de personas empleadas instantáneamente que encuentran empleo es cero es decir estamos en el equilibrio entonces veis que las personas que se quedan desempleadas por la disolución exógena tiene que ser igual a esta parte de aquí entonces tenemos dos soluciones hay una solución que es que la ciudad tiene un nivel de empleo y el nivel de desempleo es básicamente la raíz cuadrada del nivel de empleo ponderado por estos parámetros a lambda y alfa y hay otra solución que es básicamente que el sistema laboral se destruye en donde el número de personas empleadas es cero y todo el mundo pasa a estar desempleado esta afortunadamente para bueno yo que subvengo del departamento de matemáticas lo tengo que decir esta solución no es alcanzable salvo que empecemos con la condición inicial que sea cero entonces estas son buenas noticias que básicamente lo que dicen es que los mercados laborales a por menos con esta ecuación son mercados que son saludables aunque el nivel de empleo puede ser muy diferente en los mercados y el nivel de desempleo pues es básicamente la recuadra del nivel de empleo bueno bueno cuando uno si volvemos a la pregunta inicial podemos explicar con esta ecuación lo que está sucediendo en las diferentes ciudades en los diferentes sectores pues bueno ya supongo que lo veis en esta ecuación salvo los parámetros lambda y alfa esta ecuación es muy sencilla para acomodar toda la complejidad que tienen nuestros mercados laborales como la gente busca empleo como la gente se cambia de un empleo a otro que empleos tienen más importancia entre una ciudad y otra esto es una salvo que modifiquemos los parámetros lambda y alfa evidentemente esta ecuación es muy sencilla es demasiado sencilla para poder explicar esta variabilidad que observamos en los mercados laborales lo que hemos hecho nosotros es hacer una extensión del modelo de Pissarides y Mortensen en la que vamos a suponer que no todas las transiciones laborales como os dije antes no todos los trabajos tienen la misma composición de competencias de skills y por tanto que no todas las transiciones entre trabajos son permitidas o son posibles es decir es bastante probablemente improbable que una persona que tiene competencias ya que está trabajando toda su vida en un trabajo como por ejemplo en un almacén pues es bastante improbable que de repente salte a tener un trabajo en una empresa de biotech a no ser que tenga las cualificaciones necesarias o las competencias necesarias y el mismo mono pues a lo mejor una persona que ha trabajado toda su vida delante de un ordenador pues a lo mejor no tiene las competencias para trabajar como carpintero entonces no todos los trabajos son no todas las transiciones son igualmente improbables es decir cuando hacemos ese matching esa función matching que veis aquí que básicamente dice que la persona se encuentra en empleo de manera proporcional al número de ofertas que hay no es verdad uno encuentra empleo de manera proporcional a aquellos trabajos a los cuales uno puede acceder lo otro que vamos a suponer es que evidentemente no todos los trabajos están igualmente afectados por un shock aquí veis por ejemplo que si nosotros modificamos el labda todo el empleo dentro de la ciudad va a ser afectado de la misma manera pero no es verdad hay empleos que por su composición de tareas van a ser más afectados por un shock por ejemplo como la automatización mientras que otros no y finalmente otra cosa que es importante es que no todos los trabajos están presentes en todas las ciudades entonces a lo mejor a mí incluso aunque tenga competencias para irme por ejemplo a hacer de carpintero pues a lo mejor no hay trabajos de carpintero en la sociedad y no puedo hacerlo entonces tengo menos posibilidades de transicionar a otro trabajo si me quedo donde desempleo en el mío porque no existe ese trabajo en mi ciudad bueno para entender mejor eso entonces lo que vamos a hacer vamos a utilizar una descripción de los trabajos como conjuntos de competencias de skills aquí tenéis vamos a utilizar lo que se llama la base de datos de ONED que no sé si la conocéis es una base de datos en que existe en Estados Unidos que lo que da es la descripción de las competencias para cada trabajo y aquí veis por ejemplo las que da para ser un estadístico lo he traído por Rosa no sé si Rosa si ves ahí tus competencias y también un economista entonces veis que hay muchos las veo no sé si las cumplo pero las veo bueno entonces veis que hay muchas competencias que son muy parecidas por ejemplo se les pide que sepamos escribir que sepamos por ejemplo resolver problemas complejos que sepamos hablar que sepamos aprender de manera activa que sepamos programar por ejemplo un estadístico tiene que ser programada el economista no veis por ejemplo que los economistas le piden persuasión también cosa que no se le pide a los estadísticos vale esto es una depende un poco también de los mercados laborales y también del trabajo principal que hacen los economistas que a lo mejor estamos pensando que son los en la academia pero que también están en las empresas entonces veis aquí que hay muchas competencias que son comunes entre estos dos trabajos y fácilmente una persona con el entrenamiento o con el reciclaje necesario podría pasar de uno a otro sin embargo si vais por ejemplo a una persona que está atendiendo en un bar veis que muchas de las competencias que definen los trabajos son comunes pero hay algunas otras que no son tan comunes vale es decir cambia bastante bueno con esto lo que vamos a hacer es vamos a hacer una similaridad entre trabajos esto es una básicamente tenemos que cada trabajo es un vector de skills es un vector de competencias por cierto en ONET cada una de estas tareas está pesada esto es una encuesta que se hace a gente que desarrolla los trabajos y se les pide que pese este tipo de competencias dentro de trabajo entonces por ejemplo matemáticas dentro de esta decision está muy pesada es decir tiene un peso muy grande respecto a otras otras ocupaciones entonces básicamente un trabajo es un vector donde cada una de las skills es un peso y lo que hacemos es bueno tenemos una red bipartita que se llama en donde en una columna tenemos los trabajos y en el otro lado tenemos las tareas y hay una relación entre los trabajos y las tareas si la tarea está incluida dentro del trabajo bueno con esto lo que hacemos es lo que se llama una proyección y lo que vamos a hacer es poner los trabajos y decir que los trabajos están relacionados si tienen una gran similaridad de las tareas que describen esos dos trabajos y esta similaridad la vamos a cuantificar por la distancia euclidia entre estos dos vectores que definen estos dos trabajos entonces por ejemplo veréis que la distancia euclidia entre statistician y economis es muy baja mientras que la de statistician y bartender es bastante alta bueno esto lo hemos hecho para todos los trabajos aparece este gráfico que le llamamos nosotros llamamos el PEZ que lo que es básicamente son cada punto es una ocupación y las líneas que veis ahí son de alguna manera describen las similaridades o similitudes más grandes entre los trabajos y aquí veis por ejemplo he hecho un zoom de los economistas de los estadísticos matemáticos los analistas de operaciones los actuarios y la gente que trabaja en listas de mercados que veis que están bastante relacionados bueno una cosa que veis inmediatamente es que hay dos cosas que se ven aquí una es que aparecen sectores enteros que están muy cerca evidentemente por ejemplo todas las ocupaciones que tienen que ver con producción con la manufactura están muy cerca todas las por ejemplo que están relacionadas con la construcción también están cerca todas las que están relacionadas con la instalación están cerca etcétera pero también veis una polarización muy importante en este PES es que todas las ocupaciones que son físicas están a la izquierda y todas las aplicaciones que tienen un peso grande específico cognitivo están a la derecha y hay muy pocas ocupaciones sobre todo las ocupaciones que tienen que ver con personal care con medicina etcétera son las únicas ocupaciones en las cuales hay una transición o que se puede transicionar de uno a otro entonces esto es una cosa que se conoce en los mercados laborales existe una gran polarización entre los sectores físicos y cognitivos y en los últimos años la dinámica de estos sectores de hecho ha sido bastante diferente mientras que los trabajos cognitivos los salarios han subido las ocupaciones hay muchas ocupaciones y muchos salarios la parte física y la parte menos menos cognitiva por eso decir los cognitivos pues esa clase media de trabajos ha decrecido bastante tanto en salarios como en el número de personas esto es una cosa que se observa en la red bueno entonces lo que vamos a hacer nosotros es aumentar el modelo de Pissaridis y Mortensen y vamos a decir que la función de matching se produce localmente en esa red es decir el trabajo I para el trabajo I las personas que están desempleadas en el trabajo I vamos a suponer que tienen las competencias del trabajo I porque lo han desarrollado y vamos a suponer que son capaces de hacer matching con las ofertas que aparecen en los trabajos con los que hay similitudes de tal manera que las personas que encuentran trabajo que están desempleadas en el trabajo J encuentran trabajo en el en el el trabajo I en la ocupación I de manera proporcional a tanto el nivel de desempleo en J como el nivel de empleo en I y proporcionalmente a esta similitud entre los trabajos fijaros que si WJ es cero entonces el número de personas que encuentran trabajo de J ahí es cero porque no existe posibilidad porque los trabajos son tan diferentes que entendemos que sin 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 un reciclaje o sin una o sin una formación es imposible que esa persona transicione aquí por tanto estamos haciendo la suposición de que no es posible o no da tiempo a que las personas se reciclen o adquieran esa formación para poder reciclarse aunque esto es una cosa que se puede relajar también una cosa que me podéis preguntar es cómo estoy tan seguro de que las personas encuentran trabajo de esta manera es decir que solo encuentran bueno tenemos otro artículo que bueno que si queréis lo puedo contar otra vez en la cual hemos estudiado utilizando los currículums que la gente pone en las páginas web y utilizando también los datos del del para así decirlo del Ministerio de Empleo aquí en Estados Unidos hemos hecho un artículo en donde vemos que esta fórmula el WIJ este aquí que tenéis aquí la similitud en trabajo si predice el número de personas que van de un trabajo a otro es decir que esta fórmula que tenéis aquí si predice bastante de la variabilidad que observamos en los movimientos entre trabajos en Estados Unidos bueno pues ya está una vez que tenemos esto lo que hacemos es hacer una ecuación en donde ahora en vez de tratar todo el empleo en la ciudad como un número lo tratamos por sectores por ocupaciones entonces veis este es el empleo del número de personas que están empleadas en la ocupación Y y esto es otra vez vamos a suponer que hay un factor exógeno de que las personas que están en una ocupación pues básicamente están afectadas por este factor exógeno y decaen hay una disolución de trabajos y luego hay un matching que básicamente es la suma de las personas que estaban empleadas desempleadas en J van al trabajo I de acuerdo y proporcionalmente a V y J que es lo que llamamos la similaridad o lo que hemos llamado la similaridad entre trabajos este es un conjunto de ecuaciones que hay dos ecuaciones para cada trabajo es decir hay dos dos veces N donde N es el número de trabajos que tenemos o el número de ocupaciones que hay en una ciudad bueno este sistema de ecuaciones para todos aquellos que trabajáis en otros campos son aparecen en muchísimos campos es una ecuación que se llama la ecuación de la Oca Volterra y aparece en ecología esta por ejemplo describe la dinámica por ejemplo de como sistemas ecológicos de diferentes especies o también por ejemplo describe reacciones químicas por ejemplo es decir aparece en muchísimos sitios entonces es una de las cosas que nos gustó cuando vimos estas ecuaciones porque estas ecuaciones como físicos que somos y venimos de física muchos de nosotros sabemos tratarlas aunque sean muy complejas una cosa importante que tienes que entender es que estas ecuaciones son diferentes en cada ciudad cada ciudad va a tener una composición de trabajos un número de trabajos entonces por ejemplo hay ciudades que se especializan en el sector de biotecnología hay ciudades que se especializan en agricultura y por tanto estas ecuaciones van a ser diferentes porque en diferentes ciudades hay diferentes trabajos y por tanto algunas de estas transiciones WJ van a ser posibles o no en diferentes ciudades bueno estas ecuaciones son muy complejas de hecho estamos hablando de cientos de ecuaciones aquí para cada ciudad pero una cosa importante es que estas ecuaciones afortunadamente se pueden estudiar de manera por así decirlo se pueden estudiar o reducir de manera sencilla a solamente dos ecuaciones que es lo que se llama esto es un procedimiento muy típico cuando tienes un sistema de ecuaciones tan complejo donde básicamente los detalles del sistema se puede hacer por ejemplo un campo medio y el campo medio explica bastante la dinámica de este sistema bueno esto que es una tecnicialidad matemática en el que estas ecuaciones se pueden reducir en un sistema de ecuaciones o se pueden describir la mayoría de la dinámica se puede describir por un sistema de dos ecuaciones a pesar de ser una tecnicialidad es una cosa muy importante lo que voy a contar en el resto de la charla porque básicamente lo que dice es que el empleo efectivo que es una cantidad que depende del número de personas es una suma ponderada de todos los empleos en cada uno de los sectores nos dice que estas ecuaciones solo dependen aparte de los parámetros alfa y lambda solo dependen fijaros que toda la complejidad del sistema aparece en un solo parámetro aquí que es el parámetro W efectivo que lo tenéis aquí arriba que es una suma de dos momentos de la distribución de los W y J es la suma del momento segundo de la distribución partido por la media es decir la varianza es el segundo momento partido por el primero si queréis la distribución estándar partido por la media y esto es importante porque nos dice que dos ciudades que tengan la misma WF se van a compartar de la misma manera incluso aunque sus redes aunque sus W y J sean diferentes por eso llamamos a este trabajo residencia universal porque la universalidad viene a través de la WF bueno ¿quién es esta WF? pues fijaros aquí tenéis las redes de dos ciudades en Estados Unidos estamos hablando en vez de ciudades hablamos de varias metropolitanas pero bueno es una particularidad aquí tenéis la red de trabajos de Ginesville en Georgia este es el PED que mostraba antes y a la derecha tenéis Nueva York en Ginesville por sus circunstancias es una ciudad donde hay un número de trabajos limitado mientras que en Nueva York pues tenéis casi todos los trabajos desde agricultura hasta finanzas etc y lo que veis es que el número de conexiones que hay en Ginesville es mucho más pequeña que el número de conexiones que hay en Nueva York entonces si medimos este WF que es básicamente el segundo momento de esta red de conexiones lo que vemos es que en Ginesville este segundo momento partido por el primero es bastante pequeño mientras que en Nueva York es bastante grande bueno este número entonces lo vamos a llamar la conectividad de la red laboral dentro de una ciudad y mide como digo el segundo momento la segunda de esta distribución entonces lo que vamos a ver es que la dinámica de estas ecuaciones solo dependen una vez que fijamos lambda y alfa solo dependen de este WF solo dependen de este WF por tanto si una ciudad responde mejor o peor a una crisis laboral todo va a depender del hecho de que responde de una mejor o peor todo va a depender de esta WF que como repito es lo que llamamos llamado conectividad de la red es básicamente el segundo momento de la matriz de la ofencia partido por el nivel primero Esteban perdón que te interrumpo hay una pregunta en el chat que dice ¿cómo se calcula WI a partir de WIJ? ah perdona si no lo he contado WI es básicamente lo tenéis aquí WI es la suma de WIJ es básicamente el número de conexiones que tiene un trabajo con el resto de los trabajos pesadas por la similaridad ok no sé si me he explicado ahora y eso es lo que aparece aquí arriba entonces fijaros esto es lo que llamamos la embedenness de la ocupación esto es como una ocupación dentro de una ciudad está es de similar al resto de las ocupaciones entonces por ejemplo tenéis que los estadísticos en esta ciudad tienen una embedenness bastante baja porque los estadísticos solo pueden ir a dos ocupaciones actuarios y a la lista de operaciones mientras que en esta ciudad los estadísticos pueden ir a muchas ocupaciones y por tanto tienen más embedenness entonces fijaros un trabajo va a tener más embedenness cuanto más trabajos tenga los que puede transicionar y la conectividad de trabajos es básicamente una suma pesada de la conectividad la embedenness de las ocupaciones entonces en una ciudad en la que los trabajos sean como estos tendremos una gran conectividad y en una ciudad en la que los trabajos son como estos tendremos una baja conectividad y por tanto tenemos una baja de embedenness y por tanto tendremos una baja conectividad esta es la explicación por así decirlo en formato redes de estos dos números entonces aquí veis otra vez que Hinesville en Georgia va a tener una embedenness muy pequeña cada uno de los trabajos tiene una embedenness muy pequeña y eso se refleja en que la conectividad de trabajos es muy pequeña este W mientras que en Nueva York la mayoría de los trabajos tiene una embedenness muy grande una conectividad muy grande y esto se refleja en que el parámetro global de conectividad de la red es muy grande bueno uno puede hacer simulaciones de estos sistemas de este sistema y lo que puede hacer también es ver como de buena es esta descripción de campo medio del sistema y bueno estudiar el equilibrio y aquí veis que el equilibrio viene otra vez dada por lambda la combinación de lambda alfa y la conectividad esta es la ecuación que queda al final el mercado de trabajo al final evoluciona un equilibrio que viene dado por uno partido por uno más lambda elevado a esto lo tenéis en el artículo los detalles que es esta línea de aquí y aquí tenéis los puntos son las simulaciones de estas ecuaciones y lo que veis es que todas caen encima de esta ley ¿vale? entonces ciudades que tienen diferentes WWFs pues caben o conectividad caben diferentes entonces veis por ejemplo que para una disolución para un rate de disolución de 0,046 externos es decir un shock de desempleo de 0,046 pues Hinesville lo hace bastante mal caen las personas que están empleadas el empleo cae aproximadamente al 10% solamente es decir el mercado laboral se destruye mientras que Nueva York para el mismo nivel de desempleo exógeno para el mismo rate de disolución de empleo exógeno lo hace bastante bien y el desempleo cae solamente al 10% más o menos ¿vale? entonces todo está porque me sé decirlo por eso llamamos a este trabajo universal todo está incluido en la WF para un mismo lambda y para un mismo alfa todo depende de cómo es la red de trabajos en la ciudad y cómo están conectados bueno voy un poquito más rápido suficiente con las simulaciones la pregunta es si realmente esto se observa en la realidad entonces lo que hemos hecho es estudiar cómo evolucionaron cada una de las zonas metropolitanas después de la después de la gran recesión de 2008 aquí la tenéis estas las curvas de desempleo como veis la mayoría de las zonas metropolitanas se recuperaron incluso algunas crearon más empleo pero algunas de ellas no se han recuperado bueno y lo que hicimos fue hacer un modelo muy sencillo en donde estudiamos el pico de desempleo después de la gran recesión es decir este que veis aquí este pico de aquí cuánta gente se quedó desempleada después del inicio de la gran recesión que más o menos sucede aproximadamente en 2009-2010 y lo estudiamos esta es la matriz de la regresión esto es una regresión lineal muy sencilla en donde estudiamos el impacto que tienen cada una de las variables hemos considerado la conectividad que es esta línea azul que tenéis aquí y hemos considerado otros factores que podían incluir porque hay muchas hay muchas teorías que dicen por qué una ciudad puede tener menos desempleo o más desempleo una de ellas por ejemplo es el grosor del mercado laboral es decir el número de personas que están en el mercado laboral la otra por ejemplo es la diversidad es decir cuánto es el número de ocupaciones que hay y también la diversidad de desempleo es decir cuántos empleos cómo está distribuido el número de trabajadores sobre todas las ocupaciones también hemos controlado por factores por ejemplo por interacciones entre las variables veis que el R al cuadrado es bajito pero lo que siempre sale es que esta conectividad laboral esta conectividad de la red es un factor que es negativo es decir cuanta más conectividad menos es el impacto de la gran recesión por tanto como anticipábamos esta conectividad de red dentro de los trabajos dentro de una ciudad es bastante influye bastante para explicar el que una ciudad reaccione mejor o peor por la resiliencia de una ciudad a los shocks a las crisis de desempleo otra cosa que hemos visto es que es algo muy muy una derivada de nuestro trabajo es cómo podríamos utilizar esto para mejorar la conectividad en nuestras ciudades cómo podemos utilizar este dato una vez que se ha convencido de que la conectividad entre trabajos es un factor importante para explicar lo que está sucediendo después de un shock cómo lo podríamos utilizar una cosa que vemos es que es una cosa curiosa es que los diferentes trabajos un mismo trabajo tiene una en vez es decir está relacionado con con los otros trabajos de manera muy diferente en diferentes ciudades y aquí tenéis por ejemplo lo que llamamos Embedenes recordar que el Embedenes es básicamente cuatro trabajos similares tiene un trabajo dentro de la ciudad para los para los managers financieros en 2015 en las diferentes zonas urbanas en Estados Unidos entonces veis que por ejemplo un manager financiero un trabajo de gestor financiero en en Estados en las zonas metropolitanas por ejemplo de Nueva York o de Boston o por ejemplo Chicago o Los Ángeles tiene muchas más ocupaciones que están relacionadas con ellos por tanto tiene mucho más Embedenes pero si os vais por ejemplo al Medio Oeste o os vais a algunas zonas del sur estos mismos trabajos tienen menos ocupación y lo que hemos visto es que tanto los salarios como el crecimiento de los salarios de esos trabajos en los últimos diez años ha dependido de esta Embedenes es decir si tú haces un trabajo de gestor financiero en una área urbana donde ese trabajo está muy embebido tienes muchas oportunidades para cambiar de trabajo ese trabajo te paga más no solamente te pagan más sino te van a pagar más en el futuro entonces en las zonas en donde más ha habido cambio de Embedenes de esos trabajos es donde más han subido los salarios y en las zonas donde esos trabajos están embebidos más en la red es donde se paga más por esos trabajos entonces los trabajos que están embebidos son mejores porque se paga más pero también son mejores porque probablemente van a crecer más en los salarios entonces esto es una cosa que estamos hablando ahora con algunos que trabajan en política y es que hay que invertir en compañías que creen estos trabajos que creen trabajos que estén embebidos que tengan posibilidades de crear de que la gente desarrolle competencias que les puedan servir para después transicionar otro trabajo esto que parece obvio es lo que hemos hecho nosotros es medirlo y cuantificar cuál puede ser el impacto de beber más por unidad o sea cómo cambiaría por ejemplo el salario de un trabajo cuando se incrementa el Embedenes de ese trabajo en las ciudades y finalmente el último minuto que tengo os voy a contar también esto es básicamente datos del pasado hemos estado valorizando los mercados laborales en Estados Unidos durante los últimos 20 años pero también podemos hacer predicciones hacia el futuro lo que vamos a ver es por ejemplo cómo una ciudad reaccionaría cuál sería el impacto de un shock de desempleo que venga que provenga de la automatización bueno esto es algo que habréis visto esta gráfica muchísimas veces esto es básicamente un estudio que han hecho mucha gente desde la OCD hasta gente como por ejemplo hace Moglu y Restrepo también aquí en el MIT o Frey Osborn por ejemplo de la Universidad de Oxford es unos estudios en los cuales cuantifican cuál puede ser el impacto de la automatización en cada uno de las ocupaciones entonces lo que ven aquí lo que tenéis es la prioridad de computarización o es básicamente la prioridad de automatización y lo que tenéis es por sectores y lo que veis es que hay como no sé si lo veis hay sectores que básicamente la prioridad de computarización el número de personas que van a ser afectadas por desempleo es bastante baja mientras que hay sectores que la probabilidad de computarización es más alta y van a ser muy afectadas por la automatización en general lo que se observa es que los trabajos físicos van a ser más afectados por la automatización y por tanto aquellas personas que están trabajando en estos sectores van a ser más afectadas mientras que los trabajos tecnológicos los trabajos cognitivos van a ser menos afectados esto crea una dualidad por así decirlo en el mercado en el que hay un sector principal de trabajos que va a ser más afectado que otro bueno lo que hemos hecho nosotros es muy sencillo lo que hemos hecho nosotros es suponer que los trabajos vamos a suponer que los trabajos se automatizan total o no dependiendo de la probabilidad de automatización de ese trabajo utilizamos las estimaciones que hace la OCDE o también las de Frey Osborne y lo que decimos es que cuando el trabajo desaparece no solamente desaparece ese trabajo porque se automatiza sino desaparecen todas las las posibilidades de transición de ese trabajo a otros y también de otros trabajos a ese y eso lo que hace por ejemplo aquí lo que veis esto es una ciudad y suponemos diferentes probabilidades de automatización esto cita que es básicamente uno menos la probabilidad de automatización y lo que ves es cuando la probabilidad de automatización sube no solamente hay algunos trabajos que desaparecen que son estos puntos negros sino lo que hace es que la red de transiciones entre trabajos sea más hueca es decir lo que hacemos es crear menos oportunidades dentro del mercado laboral para que las personas transicionen a otros trabajos si hubiera un problema en el que se quedan desempleadas entonces veis que lo que va pasando es que este WF esta conectividad dentro del trabajo va desapareciendo bueno y lo que hemos visto es que cuando viene un shock de desempleo las ciudades reaccionan de manera muy diferente por ejemplo fijaros en estas dos ciudades de aquí estas ciudades son Burlington que está en Indiana y otra ciudad que está en Burlington que está en Vermont son ciudades muy parecidas desde el punto de vista de ambas tienen universidad ambos tienen el mismo número de trabajadores pero tienen sectores muy diferentes mientras que Bloomington es una ciudad que está especializada sobre todo en la parte de manufactura y también en la parte de la universidad Burlington es una ciudad que tiene de todo tiene tanto manufactura como universidades también tiene tech etc entonces veis que una vez que viene el impacto de automatización el mismo impacto de automatización la ciudad de Burlington se recupera un poquito hay algunos sectores que no se recuperan aunque los números aquí no fijéis mucho en el número que hay aquí porque estos números son estimaciones bastante groseras de lo que puede ser el impacto de automatización y vemos que por ejemplo ciudades como Bloomington no se recupera de hecho lo hace peor y la razón es porque en Bloomington muchos de los trabajos que desaparecen son trabajos que tienen muchas conexiones a otros trabajos dentro de la ciudad estamos creando una redes de transiciones de trabajos bastante más huecas bastante más desconectadas y esto hace que las personas que viven en Bloomington no encuentren trabajo no encuentren posibilidades de irse a otro trabajo bueno voy a acabar ya que me estoy extendiendo un poquito más de lo que pensaba y una de las cosas que hemos intentado nosotros es completar un poco el estudio de la gente que ha estado trabajando en economía laboral intentar de una perspectiva diferente a la dinámica de los mercados laborales a partir de las conexiones entre trabajos a partir de cómo en una ciudad los trabajos están conectados entre ellos y cómo unas personas que están desempleadas pueden transaccionar a otros trabajos de acuerdo a las competencias que tienen en el trabajo anterior os traigo por qué dos ciudades son diferentes por tanto en nuestro trabajo hay muchas razones por las cuales en un mercado laboral un shock de desempleo puede impactar más o menos en nuestro modelo lo que hemos visto es que la razón principal por la cual dos ciudades reaccionan de manera diferente es porque la red de trabajos en las dos ciudades es diferente os traigo el ejemplo yo que soy físico os traigo el ejemplo del carbono el carbono si lo juntamos en una en una ordenación espacial la morfa tenemos el grafito ¿vale? que es un material muy frágil mientras que si lo ponemos en una disposición cristalina podemos tener el diamante que es un objeto muy muy resistente entonces solamente cambiando la manera en que se ordenan por así decirlo los trabajos y se conectan entre ellos podemos pasar de uno a otro y lo mismo hemos visto nosotros en las ciudades solamente viendo cómo están conectados los trabajos y cómo de cuál es el número de conexiones que hay en esas ciudades podemos anticipar cómo la ciudad va a ser o va a resistir a un shock de desempleo ¿y qué estamos trabajando ahora? bueno estamos trabajando precisamente en COVID COVID-19 ha cambiado muchísimas de las skills que se necesitan para los trabajos ha cambiado también muchísimos trabajos en muchos sectores que están anticipando el que tengamos en el futuro que tener más distancia social entre nosotros hay trabajos por ejemplo que van van a desaparecer probablemente debido al COVID mucha gente por ejemplo está pensando en telemedicina el hecho de que a lo mejor no necesitemos tener personas tener que ir al hospital esto va a cambiar muchísimo las competencias que definir un trabajo y ya lo estamos viendo por ejemplo tenemos datos de estamos trabajando con una empresa que recoge ofertas laborales y estamos viendo que de repente pues aparecen muchos datos de telemarketing de datos de telemedicina etcétera perdón trabajos que requieren otras competencias la otra cosa que estamos intentando ver es cómo esto afecta a los diferentes grupos sociales evidentemente como habéis visto los trabajos más afectados han sido los trabajos físicos por ejemplo por la automatización pero también por el COVID y lo que estamos viendo es que esto afecta a personas que tienen menos posibilidades de poder transicionar a otros trabajos tienen menos posibilidades económicas de poder adquirir competencias nuevas y tienen menos posibilidades por tanto de crear o de tener un trabajo más duradero más resiliente y estamos trabajando también en el efecto de políticas sobre todo por ejemplo de stimulus checks que ha habido aquí en Estados Unidos cómo ha sido el efecto de esas políticas en la incorporación de personas que tienen trabajos que tienen competencias más físicas por ejemplo o trabajos que han sido más afectados por el COVID cómo ha sido el impacto de los stimulus checks en la vuelta por ejemplo por así decirlo al mercado laboral y en España nos gustaría hacerlo también por ejemplo con los ERTE o con los ERES pero bueno aquí no tenemos tanto trabajo y ya paro he hablado mucho así que si tenéis alguna pregunta encantado de resolverlas Muchas gracias Esteban y en el buena por el trabajo creo que además es un tema que a todos nos interesa el que va a pasar en el futuro y bueno y también mi pregunta era pues eso si habéis mirado con el COVID y ya has dicho que sí que estáis trabajando así que deseando ver los resultados también de esta segunda parte ahora bueno la gente que está en de oyente si quiere puede levantar el micro y hablar directamente de todas formas hay aquí algunas preguntas en el chat que te voy leyendo si te parece y bueno que la gente que no sea tímida y que abra el micro y que pregunte directamente a ver bueno esto de Iñaki bueno te lo leo es relacionado con la primera pregunta que le preguntaba ¿no? que cómo se calculaba WI a partir de WIJ y bueno sigue la conversación de que había entendido que WIJ medía la capacidad de transicionar del empleo de I a J que era intrínseco a los empleos I y J pero aparentemente dependen de la ubicación ¿es así? sí sí Andrés el 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 ONET la base de datos de ONET es a nivel de Estados Unidos es decir no existe no existe a nivel global es decir un mismo empleo podría tener diferentes competencias en diferentes partes de Estados Unidos a lo mejor pero no la descripción de ONET no es a ese nivel entonces el WIJ que nosotros medimos es para todo Estados Unidos pero luego lo que hacemos es proyectar esa red en cada ciudad y en cada ciudad evidentemente hay trabajos que existen trabajos que no y por tanto la red es diferente pero sencillamente porque desaparecen algunos trabajos y en otros aparecen no sé si eso contestará a su pregunta porque luego si quieres Andrés lo propone como somos pocos lo hacemos si queremos hablar no sé si Andrés sí sí está aquí pero bueno hay otra pregunta no sé si bueno Andrés si quieres abrir el micro vale entendido vale Ángel pregunta ¿en el modelo se consideran transiciones dentro de un mismo trabajo? en el modelo hemos considerado también transiciones dentro del mismo trabajo sí o sea es la suma esta que he considerado es el WIJ evidentemente es el el número de ofertas que hay en un trabajo pues también por atención a la gente que está en el trabajo para hacerlo si está incluido sí gracias bueno a mí Esteban me ha parecido un trabajo espectacular lo que lo que estáis haciendo y mi pregunta va más en el sentido de las tripas del trabajo o sea cómo habéis recopilado esta cantidad de datos dado que lo tenéis asociado prácticamente a todo a todos los condados de Estados Unidos y si encima los trabajos y las transiciones dependen de la ubicación cómo se hace la recogida de datos o cómo se os proporciona esta porque ese trabajo evidentemente es de visita o sea no no o sea eso me parece muy muy impactante gracias Rosa bueno de hecho el bueno afortunadamente el 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 labor services que se llama aquí el BLS que es el la oficina del ministerio de trabajo el ministerio de empleo tiene unas bases de datos buenísimas de todo o sea cada lo publica cada cada mes publica unas bases de datos enormes de todo de empleo de fuertes de todo entonces es lo que en este trabajo específicamente todos los datos que hemos utilizado son abiertos y se pueden obtener el problema es que evidentemente son muy grandes estas bases son muy grandes y por tanto hay que limpiarlas muchos etcétera luego afortunadamente también ONET es una base de datos abierta en la que se puede bueno no es no es toda abierta pero pero se puede acceder que es la composición de de tareas por por trabajo entonces ya digo todos los trabajos todos los datos que hemos utilizado en esta en esta en este trabajo son abiertos eso tiene una ventaja que se ha abierto pero tiene una desventaja que es que los datos algunos de ellos son antiguos en el sentido de que por ejemplo ONET es antiguo por eso lo que hemos hecho es hemos llegado a un acuerdo con empresas aquí hay varias empresas que se dedican a gestionar las ofertas laborales en la web y una de ellas es Burning Glass que no sé si la conocéis es una es una empresa que se dedica a bueno digo a gestionar ofertas laborales entonces lo que tenemos también es datos de incluso de cómo son las ofertas laborales estamos utilizando técnicas a todos aquellos que trabajen en el instituto que utilizáis técnicas de lenguaje procesal lenguaje natural para identificar dentro de las de las ofertas esto también lo hace Burning Glass y ya lo hace para identificar dentro de las ofertas las tareas que se le pide un trabajo cuando veis una oferta de trabajo te dice tienes que hacer esto esto y esto y esto y lo que estamos haciendo es utilizando esos datos y también los datos que también la empresa maneja de qué ofertas son ocupadas por quién y por qué currículum para intentar entender de manera más rápida cómo son esas transiciones y qué competencias son más demandadas hay muchas de ellas por ejemplo si veis Onet muchas de esas competencias fueron escritas hace 20 años y ahora mismo las competencias que se piden son bastante diferentes y algunas muy específicas que por ejemplo inteligencia artificial pues esa no viene en Onet pero se pide muchísimo ahora en los trabajos entonces hay que hay que hay que incluirlas si me dice Amanda aquí gracias Amanda por la pregunta me dice que no le funciona el micro y que que cómo impactaría la generación de nuevos tipos de trabajo el trabajo que hemos hecho es suponiendo que no hay nada más que cambia pero evidentemente nosotros hemos de estimación que aproximadamente el 1% de los trabajos hay un 1% de los trabajos que se crea al año y hay un 1% de los trabajos que desaparecen o sea de la descripción de trabajos que desaparece anualmente en los últimos a desaparecer los últimos 50 años en Estados Unidos entonces ahí hay mucho trabajo que desaparece y aparece nosotros lo que hemos pensado es en hacer un estudio en el que no existe eso pero si si se generan nuevos tipos de trabajo lo que habría que ver es las competencias que tiene este tipo de trabajo e incluirlos en la red y poner todas las similaridades con el resto de los trabajos sería sencillo en relación con eso ahí va mi segunda pregunta que era el dinamismo de esto o sea esto es dinámico entonces vosotros estáis presentando una foto y dices que pretendéis estudiar el impacto del COVID ¿cuánto de rápido es una actualización de este tipo de redes entre ciudades? Sí la red que hemos hecho la hemos hecho con Onet y esa es bastante hemos supuesto que es estática y eso no es verdad es lo que dice Amanda lo que dices tú Rosa que hay un gran dinamismo hay nodos de esta red que desaparecen hay nodos que aparecen nuevos etcétera y por eso estábamos hablando con Burning Glass porque ellos tienen datos diarios de ofertas de trabajo y de currículums de que la gente cuelga en los sitios de ofertas de trabajo entonces podemos tener una estimación de la demanda y de la oferta de esas competencias y podemos construir una mejor red de cuáles son las competencias que se están demandando cuáles son los trabajos nuevos pero esto es un trabajo que hemos empezado ahora y bueno va a tardar bastante porque bueno estamos llegando a un acuerdo con la empresa y vamos a ver cuando podemos explotar esos datos bueno yo también tengo más curiosidad porque es que las fórmulas con las que vosotros estáis trabajando y los modelos estos económicos o econométricos con los que estáis trabajando y quedáis por cierto estos modelos habéis comprobado que son que se ajustan a los a los datos que vosotros vais recogiendo porque a mí me parece demasiado demasiado encapsulado que el mercado de trabajo se reja por esas leyes que parecen tan ciertas ¿no? sí bueno yo casi que aquí si hubiera hasta Juanjo le hubiera dejado a él que lo que lo hiciera el modelo de Mortensen y Pisarides es de hecho la curva de Beverage la publica por ejemplo Unostat y es una curva que sale del y la predicción que sale del modelo de Mortensen y Pisarides es decir es un modelo que se puede entrenar podemos entrenar el alfa y el lambda que veis ahí podemos entrenar también la red y es un modelo que se utiliza para hacer predicciones de desempleo mucho más sofisticado o mucho más menos resumido por así decirlo que lo que hemos hecho nosotros pero sí se utiliza nuestro objetivo con este modelo no es tanto la predicción es un poquito más la descripción de los mercados laborales y ver qué cosas impactan entonces lo único que puedo decir es que en la tabla que hemos dado la tabla de regresión si vemos que la conectividad es uno de los factores que explica el impacto por ejemplo en la última crisis y también hemos visto que lo explica en el COVID aunque esos resultados todavía no los puedo enseñar Sí los modelos estos de regresión bueno las rectas que has presentado los ajustes son realmente muy significativos y ya por último que ya me callo es realmente la variable o la formación inicial de las personas o sea los estudios universitarios o no universitarios con los que acceden a los puestos de trabajo podría ser objeto de alguna forma de estudio como recomendación a universidades para ver por dónde tienen que ir moviendo los catálogos de estudios que son más interesantes me parece que este trabajo también sería estupendo que lo entenderan las universidades para ver por dónde va el mercado laboral Sí ahí te puedo contar el otro trabajo que he mencionado el de cómo se mueve la gente entre trabajos ahí tenemos una parte luego si queréis lo puedo contar más en privado hay unos detalles ahí que vemos exactamente en ese trabajo estamos incluyendo también la educación la educación es aquí estamos haciendo una suposición que es una persona tiene las skills o tiene las competencias del trabajo que desarrolla pero también hay una parte que viene de la educación que no estamos incorporando y que habría que incorporar porque son competencias que la gente tiene aunque no las desarrolle en su trabajo siempre las podría recuperar o con un reciclaje pequeño podría recuperar entonces ahí sí hemos visto por ejemplo que muchas de las personas transiciones de trabajos también de acuerdo a la educación y eso es lo que dices tú podría informar a las universidades y a los y incluso a los propios a los propios ciudadanos sobre qué competencias o qué carreras o qué enseñanzas tienen más posibilidades después de conseguir pues un trabajo más resiliente sé por ejemplo que Burning Class la empresa con la que trabajamos hace consultoría para universidades porque le dicen en tiempo real cómo se cómo se solapa el la los 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 programas de las asignaturas llega hasta ahí cómo se solapa el programa de la asignatura a las trabajos que se están demandando en el mercado entonces te dice exactamente que tu máster de Big Data pues tiene esta gran por ejemplo solape con la con un 80% de la demanda de trabajos en Big Data entonces existe ese tipo de cosas lo están haciendo casi en tiempo real y muchas universidades lo utilizan para cuando por ejemplo plantean un nuevo máster o una nueva titulación o incluso una revisión de las titulaciones que tienen para ver cómo se cómo tienen que manejar cómo tienen que cambiarlas para adecuarse mejor al mercado laboral ese es que me parece que la potencialidad es bestial en ese sentido y todo y todo se basa en tener mejores datos estamos acostumbrados a ver el mercado laboral como trabajadores que trabajan en un sector y desempleo de un sector trabajadores que viven en la ciudad y hay que transicionar un poquito más a pensar que el trabajo es básicamente lo que hacemos es básicamente desarrollar una serie de competencias y esa serie de competencias a veces incluso desarrollar una nueva competencia no requiere que nos reinventarnos sino es esencialmente una competencia más y alguna de esas competencias que desarrollamos nos pueden permitir cambiar de trabajo más fácilmente más datos necesitamos más datos bueno muchas gracias me pregunta Amanda otra cosa no sé si lo puedo si te lo iba a decir Gustavo la veo o la hable es tú oye muy bien Amanda parece que has leído el paper en el paper tenemos también cómo influye lo que decimos respecto a esta medida esta medida de distancia hemos utilizado una distancia euclidia que podías decir bueno pues la distancia euclidia pues a lo mejor necesito algo un poquito más económico necesito por ejemplo una una medida que mida las skills que son más diferentes por ejemplo en tus trabajos esa es una medida por ejemplo más entonces tenemos en el paper tenemos otras dos medidas una que se basa más en entropía en distancia entrópica ante las skills y la otra que es una medida típica de jacar una medida de que skills hay en una que no están en la otra y los resultados evidentemente cambian los números cambian pero cualitativamente son los mismos hola esteban soy Iñaki muchas gracias por la charla una cosilla rápida porque me he perdido un poco en la parte de la automatización la automatización evidentemente puede destruir empleos completamente pero entiendo que también puede de alguna manera aliviar competencias que tienen ciertos empleos de manera que la facilidad para pasar de unos a otros se incrementaría porque ya hay competencias que antes eran una barrera y ahora las hace una máquina ¿esto lo habéis tenido en cuenta también? En el caso de la automatización como en el que estábamos hablando antes con Rosa estábamos suponiendo que la persona que estaba en el trabajo que está automatizado automatizado pierde completamente el trabajo y eso no es eso no es real no es real lo que dices tú por ejemplo yo siempre pongo el caso de los traductores los traductores con esto de la antirergia artificial se pensaba que iban a perder el trabajo y lo que está sucediendo es que los traductores se están convirtiendo en personas que entrenan los algoritmos para traducir o sea que son personas que traducen más libros ahora porque tienen algoritmos que permiten traducir entonces es lo que dices tú o sea son personas que al haber automatizado una competencia ahora son capaces de hacer otro tipo de trabajo incluso a lo mejor eso entonces eso no lo hemos considerado en el trabajo y porque hemos pensado que las personas que son afectadas por la autopodificación pierden completamente el trabajo y ese trabajo completamente desaparece es una aproximación muy somera muy grosera de lo que realmente sucede en el mercado laboral que gracias si buenas tardes una pregunta sobre las una nueva pregunta bueno en primer lugar muchas gracias por la charla y realmente interesante el trabajo las transiciones entre trabajos se ponderan de alguna forma con factores como edad o género que pueden llegar a tener bastante influencia porque eso entiendo que serían pesos exógenos en este caso a las skills sí ahí tendríamos que bajar entonces a grupos a hacer la composición de una ocupación por grupos entonces podríamos tener un WIJ también por grupo o si tuviéramos por ejemplo datos de cómo es esta composición por grupos socioeconómicos en cada uno de los trabajos podríamos ponderar el WIJ en diferentes trabajos en diferentes ciudades esto no lo tenemos en los niveles el dato que maneja ONET por ejemplo que nosotros manejamos que es ONET no baja a este nivel aunque el dato que tenemos de Burning Glass sí baja a este nivel si por ejemplo podemos saber cómo de probable es que una persona transicione de un trabajo a otro en función de su edad en función de dónde ha estudiado en función de su situación económica etcétera entonces insisto cuanto más datos tenemos se puede mejorar más la descripción del modelo no sé si tú tienes algún caso en el cual entiendas que hay algún tipo de trabajo o algún tipo de transición de trabajo en el cual esto puede ser más eficiente o más importante y pues empezamos por ahí bueno yo estoy pensando en la edad claro o sea decir yo ya tengo unos años y entonces al final no sé por encima de los 50 55 o por encima de los 40 hay una serie de rangos ahí que lo que pasa es que ponderar eso no es tan sencillo porque depende mucho también del sector factores culturales países tiene que haber muchísima variabilidad ahí sí sí hay mucha mucha variabilidad y los datos por ejemplo ya digo de burning glass y nos permiten hacer ese tipo de cosas pero los de ONED no los que publica al menos los que publica agregados el BLS el Bureau of Labor Services no nos permiten eso sí creo que los microdatos tienen ese tipo de información tienen por ejemplo las personas que transicionan de un trabajo a otro y te dicen la edad te dicen el motivo por el cual transicionan de un trabajo a otro o sea que sí podría estudiar ahí a lo mejor es una buena una buena dimensión en Estados Unidos también es verdad que la edad influye pero yo creo que influye menos que en países como España aquí la gente encuentra trabajo a los 50 Ángel estúpido estupendo muchas gracias gracias a ti bueno pues yo me lo paso si no hay más preguntas así que yo creo que podemos cerrar aquí muy bien muchas gracias de nuevo Esteban gracias por la oportunidad de vosotros gracias a ti que esto es un lujazo un lujazo para el instituto y para todos este no sé puntualmente ha habido como menos asistencia pero es que luego también las visualizaciones como se está grabando tienen bastante éxito de los seminarios me imagino que porque está ya el personal en época de exámenes ha venido menos gente pero normalmente teníamos un poco más de audiencia pero bueno para mí ha sido estupendo el seminario muchas gracias a todos por venir y por estar ahí conmigo por la oportunidad gracias gracias Esteban hasta luego gracias Gracias por ver el video